Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jorge Gastelón para los que no me conozcan y el día de hoy vamos a ver un video que hace rato quería compartírselos porque las leo mucho y me dicen, Jorge, ¿cómo le haces para no gastar tanto? ¿Cómo puedo yo comprar cosas? La verdad es que mi quincena no me da, apenas tengo pues para mis gastos fijos entonces este video te va a funcionar muchísimo. Estoy seguro que cada mes te preguntas ¿a dónde va todo mi dinero? Entonces hoy vamos a hablar de hábitos que nos hacen perder bastante dinero a la larga. El hábito número uno que hacemos es cambiar las cosas constantemente. Yo sé que ahorita con varios métodos de organización, de limpieza lo primero que te dicen es deshacerte de cosas, pero habimos personas y me incluyo que a veces nos deshacemos de cosas muy rápidas. Pues también está la otra cara de la moneda que cuando hacemos eso empezamos a comprar nuevas cosas. Estoy segurísimo que ya has cambiado o regalado y sacado algunas cosas, por ejemplo, de navidad, cortinas, seguro has optado por tirar algo que se manchó y no has buscado como la solución de sacarle esa mancha ni tampoco has investigado un poquito de cómo hacerlo. Entonces es más fácil decir, ah pues lo tiro y me compro otra. Y les digo de eso porque ahorita está el ejemplo como muy reciente de esto. Yo estoy haciendo un cambio en casa, estoy como restaurando unas cosas y comprando otras, pero se suponía que era el 100% de la venta iba a comprar algo nuevo y siempre se te atraviesa algo que no estaba en el presupuesto y lo compras. Y te deshaces de unas cosas pero entran otras. Y cuando entran otras pues cuestan y eso nos va generando un gasto también. En el número 2 otro hábito que cometemos es desperdiciar comida. Y esto nos pasa bastante seguido y muchas veces no nos damos cuenta que estamos perdiendo dinero en eso. Bastantes veces no somos conscientes de lo que compramos y no sabemos tampoco cómo mantenerlos frescos y consumirlo antes de que se echa a perder. Esto te puede pasar tanto si vives solo, que es muy común, que se te pudra alguna verdura por ahí, que se te olvidó que lo tenías. Yo lo que te recomiendo es que vayas comprando semanal. Si eres de las personas que va una vez al mes y que se compra un montón de comida, qué padre que tengas dinero para hacer eso. Pero hay otras personas que es otra realidad. Por ejemplo mi mamá compra casi a diario. Pero esto es fácil cuando tienes como una tiendita, algo cerca. En México existen muchísimas como casas donde hacen una pequeña tienda, como un mini super, donde venden de todo. Acá en México puedes encontrar desde tortillas, desde carne, pollo, queso, verduras, etc. Si tú me estás viendo de otro país, pues te pongo un poco en contexto de cómo es la tiendita de la esquina de acá en México. Entonces mi mamá sí compra como a diario. Dice, ah, ¿qué vamos a comer hoy? Y hasta nos pregunta, ¿no? O sea, como que, ah, ¿qué se les antoja y tal? Y eso es lo que va y compra. Y lo comemos como fresco al instante. Por eso, antes sí, mi papá como que comprábamos, este, en el super bastante y nos dábamos cuenta que se gastaba más rápido la comida. Porque cuando uno es joven, ahí va y pica que la salchicha, que agarra una fruta, que agarra... Ahí estamos, ahí estamos. Así, robo hormiga se le llama. Confirmen ustedes en los comentarios si compran todo lo del super y se les va antes de la quincena o de lo esperado que puede durar. Así es como vamos perdiendo un poquito de dinero, que a la larga es bastante. Se nos va perdiendo la comida, se nos pudre, se nos olvida que está ahí y también no lo comemos antes. Lo mejor es comprar semanal o quincenal. Lo que en mi casa hacemos, Manuel y yo, es comprar quincenal. Por eso muchas personas se sorprenden y dicen, ay, metes tus, por ejemplo, este, el arroz, el frijol, que tenemos como en frasquitos y nos dicen, ay, ¿cómo sabes cuándo se va a caducar? Pero es que nosotros compramos exactamente lo que nos puede durar para 15 días. Eso es lo que yo les recomiendo para que no se les esté como caducando el producto. Entonces, compra como semanal o quincenal. Así es como vas a ir haciendo esto como un poco más responsable con tus gastos, que no se te pierda y tampoco que consumas más de lo debido. No empieces a comprar como chucherías de papas, de refrescos, de galletas, porque ahí se va bastante dinero. Y con eso pasamos a el hábito número 3, que es no hacer una lista. Siempre o la mayoría de las veces vamos al súper y compramos bastantes cosas que nos hacen falta. Por ejemplo, si fuéramos quincenal a el súper, podríamos hacer una lista de las cosas que se van terminando. Cuando no hacemos una lista, se nos olvida que algo nos falta y después cuando decides, ay, vamos a ir al súper, sabes que te faltan muchas cosas y es cuando más vamos a comprar y no te alcanza el dinero en tu quincena si tú ganas quincena. ¿Cómo vamos a ser como un poco más organizados con nuestro dinero? Primero es teniendo una lista de las cosas que se terminan, lo que ocupamos, porque pues a veces compras todo lo de jabón de una, todo que el papel, que todo lo de verduras. En cambio, si hacemos una lista, podemos ir comprando poco a poco todo lo que se nos vaya terminando y así tu semana o tu quincena no va a ser tan apretada. Por eso tendemos a gastarnos más nuestro dinero un mes, porque compramos muchas cosas que pudimos haber comprado de poco en poco. Y este tip no es que te vayas a ahorrar un buen de dinero comprando de poquito en poquito, porque al fin de cuentas vas a comprar como similar. En lo que nos afecta es que probablemente una quincena estés más apretado y esto pues llega a afectar un poquito y se ve reflejado y dices, pues ¿a dónde se me fue tanto dinero? Pues se te fue en todo el súper, las cosas de limpieza que no compraste de poco en poco. Y el siguiente hábito que cometemos es no respetar las porciones. En cuestión de limpieza muchas veces pensamos que entre más producto le ponga, pues va a estar más limpio y eso es totalmente falso. Desde el piso hasta la ropa. A veces le ponemos más líquido detergente y nos lo vamos acabando mucho más rápido. Pasa lo mismo en el piso. Creemos que entre más producto le echamos va a oler muchísimo mejor o que se va a limpiar más. Cada cierto producto tiene como unos pasos sencillos de seguir y te dice las cantidades exactas de cuánto puede rendir y con cuánto de agua puedes diluirlo para que te alcance más y haga efecto. Entonces ten en cuenta este hábito que puedes estar haciendo actualmente, que sí nos está costando dinero porque vamos a comprarlo más seguido. Otro hábito que hacemos y que probablemente te acuerdes de tu mamá o tu papá, dejar los aparatos electrónicos conectados. Esto va desde las focos, desde el aire acondicionado que a nosotros nos pasa. Si nos despertamos y no apagamos el aire acondicionado y nos salimos a hacer nuestras actividades, vamos a desayunar, yo tomo mis clases, nunca los tomo aquí en el cuarto, entonces lo dejamos prendido y eso pues sigue consumiendo electricidad. Los electrodomésticos enchufados sí gastan electricidad, aunque estén en reposo. Como un 20% te puedes estar ahorrando como al año si los empezamos a desconectar. Yo sé que muchas personas se enojan si les desconectan el microondas porque lo quieren usar y no está enchufado. Entonces ahí tú checas qué es lo que usas como un poco más y pues que no te afecte tanto tu día a día. El siguiente hábito que nos hace gastar dinero es pagar servicios que no utilizan. Esto va en cualquier plataforma digital que tú estés pagando, tanto de envío, de televisión, de internet, de teléfono, que a veces pues ni lo usamos. Hay paquetes que ya vienen como incluidos, ¿no? Televisión, internet y teléfono, pero en esas compañeras también hay de solo poner teléfono e internet, que puede ser lo que más uses. En la casa solamente nosotros pagamos teléfono e internet. Es más económico que los otros paquetes que puede tener cualquier compañía. Entonces revisa todos los servicios que tengas actualmente y ponla ahí en una balanza si lo usas o no. Y el siguiente hábito que nos hace perder dinero es no fijarnos en nuestro presupuesto. No poner límites. Tenemos que ser conscientes de cuánto es lo que ganamos, cuánto es lo que podemos gastar, con cuánto podemos ahorrar incluso. Hay muchos sueldos que no dan para ahorrar. Esa es la realidad de México. Pero si hacemos un presupuesto de lo que tenemos que gastar como gastos fijos, ya podemos saber si podemos ahorrar, si podemos invertir en algo, si podemos comprar algo, si podemos vender algo para tener un poco más de ingrés, si podemos hacer otra actividad, además de nuestro trabajo como un emprendimiento, de ir vendiendo como poco a poco por internet. Así vamos a ir como que generando más ingresos. Pero sí, si no tenemos un presupuesto de qué es lo que sí puedo gastar, pues vamos a ir como comprando bastantes cosas. En el mes vas a comer, pues a lo mejor muchas veces en la calle, pagar muchos servicios de transporte, tanto de alguna aplicación como en el camión. Entonces hay que hacer nuestro presupuesto. El siguiente hábito es muy común en cualquier casa y es dejar monedas por todas partes. Desde el baño, que entre los sillones, en la entrada también. Lo mejor es tener como un espacio para poner monedas. Nosotros tenemos acá un cachinito donde vamos poniendo así las monedas para no dejarlas tiradas en toda la casa. Así vas a hacer un pequeño ahorro. Yo sé y estoy seguro que al final de año va a haber una bastante cantidad de dinero ahorrado ahí. Mira, yo sé que a veces un peso, dos pesos, 50 centavos, a lo mejor no se ve mucho. Pero sí lo vamos acumulando poco a poco. Podemos hacer un pequeño ahorro inconsciente. Y sí, esa es una forma de perder dinero porque pues los vamos tirando por ahí. Y si tenemos hijos, lo van agarrando y lo van comprando en cualquier cosa que se pueden comprar en una tienda. Pero sí lo vamos como acumulando poco a poco. Sí podemos hacer un pequeño ahorro. Y hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado muchísimo. Ojalá te hayas dado cuenta de estos hábitos que a veces hacemos inconscientes. Pero sí, vivimos en una sociedad de mucho consumismo. Que a veces no nos damos cuenta de que estamos perdiendo dinero en estas pequeñas cositas. Nos vemos en el próximo video. Si todavía no te suscribes al canal, te invito a que te suscribas para llegar pronto al millón. Estamos lejos de la meta, pero vamos paso a paso. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.